...ha sido ministro de Economía y ya está con nosotros en contacto a esta hora de la tarde. Señor Castilla, ¿cómo está? Buenas tardes. Gracias por la invitación. A usted por atendernos y quisiera primero conocer su visión integral del plan de gobierno. Hemos esbozado un resumen muy breve, pero ¿cuál es la impresión? Entiendo que el plan de gobierno en materia económica del señor Castillo, Pedro Castillo genera rasquemor, genera temor, hay una interpretación de que es un plan de extrema izquierda, comunista y estatizador. ¿Esa es la lectura que usted tiene? Me temo que sí, porque todo lo que ha planteado en su presentación, digamos, indica eso. Y acá hay una serie de imprecisiones, digamos, hay una serie de correcciones que habría que plantear. Cuando se plantea una economía popular con mercados y se toma como referencia lo que ocurrió en el caso de Ecuador y de Bolivia durante la gestión de Evo Morales y Rafael Correa, yo creo que es importante entender el contexto. Cuando se hizo lo que se hizo en esos países, de tener un Estado omnipresente, un Estado empresario, la inversión privada se redujo a la mínima expresión, era un momento de bonanza económica en la región. En esos dos países el precio del petróleo estaba en un pico histórico, en el caso del Ecuador, en el caso de Bolivia la soya y el gas, y era época de bonanza económica. Entonces, una cosa es plantear cambios refundacionales en economías relativamente pequeñas, que en un momento de estrechez económica como la que estamos viviendo tras la pandemia y sus secuelas económicas. Entonces, para empezar, no son países comparables, y lo segundo es que el punto de partida es muy distinto al que tenemos en la actualidad. De hecho, todos los planteamientos que ha hecho el candidato Castillo, y me imagino que entrará en una especie de moderación para poder captar el centro, presumiría yo, involucran cambios sustantivos al modelo económico peruano consagrado en la Constitución del 93. No son cambios triviales, desde el rol tan presente del Estado como actor clave en la economía, donde se tendrían que derogar muchos artículos del capítulo económico, empezando por la libertad de empresa, las libertades económicas, el rol subsidiario del Estado. Por otro lado, plantea una serie de medidas que suenan un tanto confiscatorias, que el 70% de las utilidades de las empresas pasen al Estado. Esto, digamos, no tiene ningún sentido lógico, digamos, eso acabaría, acabaríamos enjuiciados, básicamente, por expropiar, por el gobierno, por expropiar, digamos, la actividad privada. Y obviamente, cuando se indemniza, cuando se expropia, eso tiene un costo fiscal, ¿no? Yo, hemos hecho en Videnza Constructores una evaluación a partir de los planes de gobierno de los 10 posturas antes de la primera vuelta y veíamos que, ciertamente, el candidato Castillo es el más agriboso en términos de su propuesta de gasto fiscal. Él plantea duplicar el tamaño del Estado, básicamente. Un adicional de 125 mil millones de soles, llevando el adicional del gasto en los cinco años en más de 15 puntos del PBI. Y esto, básicamente, ¿por qué se explica? Porque le asigna un porcentaje del producto al sector de educación, al sector de salud. Al sector de educación y salud le ponen como meta llevarlo a 10 puntos del PBI. Y eso, digamos, en una situación de escasez fiscales, es poco probable que eso ocurra. Y lo segundo, los problemas de gestión que tenemos, que son muy agudos, y que probablemente están explicando la gran frustración de muy grandes segmentos del país. O sea, hay una serie de imprecisiones, hay una serie de políticas que, en mi criterio, y la de muchos economistas, no son fáciles de implementar, ni mucho menos. Mencionó Pamela que la descentralización, digamos, 70% del presupuesto lo tiene el gobierno central y el resto, los gobiernos subnacionales, y no es así. Cuando uno, es al revés incluso, cuando se aprueba el presupuesto, quien ejecuta el presupuesto en un 70% son los gobiernos subnacionales. No es el gobierno central. El gobierno central es un gobierno que es rector, que es normativo. Pero la función de educación, la función de salud, y de muchos otros sectores, la lleva adelante los gobiernos subnacionales. Entonces, yo creo que habría que, podemos ir línea por línea, pero de lo dicho por el candidato Castillo, son cambios radicales a la estructura de nuestro país. Y que, sin duda, solamente pensar en esto, puede espantar, está espantando, digamos, a muchos. Y esperemos, ojalá haya una moderación y, por lo menos, propuestas más viables y que se entienda cuál es el costo de estos planteamientos, ¿no? El costo económico y que estamos potencialmente hipotecando nuestro futuro, como ya se ha hecho en el pasado, en más de una oportunidad. Lo que esboza es un Estado empresario, un Estado intervencionista, un Estado que asuma las riendas de la economía, dejándole más bien un rol subsidiario, ni siquiera subsidiario, un rol al margen, a la empresa privada, que es la que, hay que decirlo, genera empleo y genera pago de tributos. Es eso, Pamela, y también es el hecho de que hay claramente un sesgo, digamos, a favor de la empresa nacional y nuestra Constitución actual no discrimina entre el capital nacional y el capital extranjero. Eso ha valido que la inversión extranjera directa en el país se multiplique por 10 en los últimos 20 años. Y por otro lado, la Constitución ya establece las funciones que debe desempeñar el Estado, dar servicios de educación, de salud, de seguridad, y son funciones que, de hecho, tenemos mucha incapacidad, nuestro Estado muestra mucha incapacidad de poder atender con servicios de calidad a la población. Entonces, mucho menos poder meterse a sectores estratégicos, porque lo que el candidato menciona es una intervención mucho más activa en sectores de riesgo, en el sector energético, en el sector de hidrocarburos, en sectores, digamos, industriales. Decreta, digamos, prohíbe que hayan monopolios. Nuestra Constitución prevé que se regule el abuso del poder de dominio, pero no prohíbe los monopolios, hay monopolios naturales que son regulados, la telefonía, por ejemplo, y otros sectores. Pero acá se decreta eso, se decreta abandonar una serie de acuerdos comerciales que establecen compromisos de largo plazo, alterar la protección constitucional que tienen los contratos, que no se puede modificar un contrato entre las partes privadas, no se puede modificar por ley. Entonces, incrementa la inseguridad jurídica en un momento en el cual hay muchos problemas que atender, y la votación que ha obtenido el candidato Castillo debe llamar a la reflexión, pero creo que la forma como él está planteando de patear el tablero no contribuye a ese propósito. En ningún lado se dice cómo se va a generar riqueza. En un país con el 80% de la riqueza la genera el sector privado. Y ya he mencionado los problemas de gestión, los problemas de corrupción, los problemas de ineficacia que ha mostrado el gobierno, incluso en el sector de salud, que lo hemos visto muy claramente, cómo vamos a poder aumentar las responsabilidades a un sector público que no tiene, digamos, esas capacidades donde es muy difícil reclutar al talento porque hay desincentivos, digamos, a suma de decisiones. Sí, en ese punto, si me permite, de hecho también propone, porque habla de aumentar la remuneración mínima vital, que en el capítulo laboral es mucho más complejo que solamente hablar del sueldo mínimo, porque es la papa caliente de la que nadie quiere hacerse cargo también. Pero además dice, y revisar el sueldo de los funcionarios públicos, pero revisarlos hacia la baja, que se incentiva mucho más el que un profesional cualificado quiera ingresar al sector público. Entonces, yo veo con mucha preocupación el querer repartir más, entregar más, que ya, usted lo ha dicho, los gobiernos regionales y locales manejan un presupuesto que al final del ejercicio termina devolviendo. Usted ha sido ministro de Economía y nos podría, digamos, pintar el panorama mejor respecto a cómo es el manejo del presupuesto que se le asigna a las regiones y a las alcaldías. Sí, a ver, son tres preguntas que hace Pamela. Yo creo que uno es que se está dejando de lado el trabajo tripartito de la Comisión Nacional de Trabajo que involucra a los trabajadores, a los empleadores y al Estado para definir el salario mínimo en base a las mejoras en la productividad y a costo de vida. Y esto está consagrado en la Constitución. Entonces, hay un cambio constitucional para viabilizar la propuesta que él hace. Con respecto a reducir los sueldos, estas planillas doradas que alude, digamos, su propuesta. Esta es la misma política que llevó adelante Alan García. Recordemos que Alan García, en el año 2006, decidió cortar a la mitad los sueldos de los funcionarios públicos. Y lo que eso produjo fue una serie de distorsiones, no solamente una pérdida de talento del Estado, sino la necesidad de poder suplir los ingresos a través de dietas, a través de participación en directorios, y de otras formas poco transparentes en la Administración Pública. Pero hubo una salida de una fuga de talento muy, muy grande en el Estado. Entonces, esto se ha venido con parches, digamos, corrigiendo a través de la Ley Servir, que se aprobó hace siete años y lamentablemente no se ha implementado. Pero eso de un hachazo de cortar los sueldos, digamos, eso no se condice con tener un Estado moderno, un Estado meritocrático, y que atraiga al talento, ¿no?, para la toma de decisiones. Y con respecto a su última pregunta, hay muchos problemas que inciden en la ineficiencia, en el gasto, especialmente el gasto de inversión. Para nomás solamente tres factores. Uno es la excesiva rotación que ha habido por la inestabilidad política. En mi época, en la gestión, donde yo fui ministro, hubo dos ministros de Economía. Y ahora, un ministro de Economía dura más o menos seis meses en promedio. Y obviamente, ¿qué hay que decir? De otros sectores donde ha habido mucha mayor rotación, el sector de salud, del interior. Y esto no solamente es la cabeza, sino son todos los equipos técnicos que acompañan. Entonces, altísima rotación en los cargos. Lo segundo es que, de acuerdo a, digamos, evaluaciones que ha hecho servir, hay deficiencias técnicas muy, muy grandes en puestos claves, los que manejan los proyectos de inversión, a pasar por el INVIAR-TP, la factibilidad de los proyectos, la ejecución contractual, en proyectos que tienen que ser mucho, muy atomizados, en los gobiernos locales y regiones. Entonces, hay un problema de capacidades, claramente. Yo veía ahí, digamos, entre las propuestas, en el ideario del señor Serrón, leía que quiere crear un MEF descentralizado. Bueno, yo creo que el MEF ya tiene oficinas desconcentradas en las 26 regiones del país. Entonces, la verdad que no entiendo exactamente a lo que se refiere con esa propuesta. Pero el problema es un tema de capacidades técnicas, de rotación. Y lo último es que tenemos un sistema de control interno que lo que hace es paralizar una cantidad de obras por temor a tomar decisiones. Tenemos un problema serio de corrupción en el país, ciertamente, y se tienen que ver controles y transparencia. Pero si finalmente la capacidad ejecutora, la decisión, la discrecionalidad recae en el auditor y no en el ejecutor, pues ahí estamos en serios problemas. Y eso explica por qué es que tenemos más de mil obras paralizadas, e incluso APPs que se dieron, que se publicaron hace más de 10 años, y hasta el día de hoy todavía no se terminan. Entonces, es un conjunto de desincentivos, de rotación, de falta de capacidades, que explica por qué todos los años se dejan 15 mil millones de soles sin ejecutar el presupuesto público. Esa es una cifra importante porque esto se traduce en la falta de servicios de calidad ciudadana. Entonces, yo puedo entender esta frustración, este fastidio, digamos, de tener un Estado totalmente ineficaz y disfuncional, y hay que mejorarlo. Pero creo que eso no se atiende con las propuestas, digamos, de patear el tablero y de cambiar el esquema económico de nuestro país, que requiere muchas mejoras, pero pareciera que no se está atacando el problema de fondo, en mi criterio. Ok, ha esbozado todas las deficiencias que hay en el tema del Estado y el manejo del presupuesto, y lo que hay que buscar es respuestas, qué cambios habrían que hacer, porque claramente, una vez más, hay que entender el voto del elector de Pedro Castillo, o sea, esta gente a la que el crecimiento económico, una caja fiscal robusta, simplemente no alivió sus problemas nunca, y más bien los deja permanentemente marginados. Entonces, ¿qué cambios hay que hacer para hacerles entender que ese no es el camino, y marcarles una hoja de ruta en lo que ellos sientan confianza y digan, ok, sí, el modelo ahora sí va a funcionar para mí, y no para una minoría? Mire, Pamela, nosotros, yo soy director de evidencia consultora, y se hemos puesto a la población, a los partidos propuestas del Bicentenario, y en base a la contribución de varios expertos, con experiencia en la gestión pública, hemos identificado algunas medidas que son implementables. Entonces, creo que si uno puede se utilizar en una sola cosa, que es el gran cuello de botella, para seguir desarrollando y que ese desarrollo llegue, digamos, al bolsillo de todos, es mejorar la institución, o salirnos de esta fragilidad institucional tan severa que tenemos. Tenemos un país que ha adoptado políticas acertadas, manejo macroeconómico, que es la envidia del mundo, nos hemos acertado en la economía global, hemos hecho este tipo de políticas, pese a tener instituciones muy débiles. Entonces, si es que se trata de mejorar la calidad de los servicios públicos, los servicios básicos para la población, pues tenemos que mejorar a los aspectos que van a incidir en esa prestación eficiente de servicios públicos. Y eso se ve claramente en el sector de salud, donde tenemos los problemas que hemos visto agravados por la pandemia. Entonces, el tema pasa más por gestión que por más leyes. Nuestro país tiene un exceso de normas muy, muy grandes de sobreregulaciones. Pero por otro lado, y creo que muy pocos candidatos lo han propuesto, es cómo generamos riqueza. No se trata de distribuir pobreza, sino de hacer que la torta crezca aún más y que haya más que repartir. Entonces, yo creo que es importante lograr que la economía se pueda, digamos, redinamizar nuevamente, una vez que se controle obviamente la pandemia con la vacunación efectiva, y tener un poco de tranquilidad y estabilidad, y trabajar efectivamente en aquellos aspectos para mejorar la eficiencia de la calidad de los servicios públicos. Implementar la ley de servicio civil, implementar toda la modernización del Estado a través del gobierno digital, el gobierno abierto, más transparencia, digamos, en esos esquemas. Movilizar la inversión pública y privada en proyectos de infraestructura a través de asociaciones públicos privadas que no apelen a las arrendas, sino que apelen a tener proyectos mucho más maduros, mucho más solventes, y que no sean sujetos a estos cambios contractuales, digamos, que son el caldo de cultivo para prácticas ilícitas. Mejorar, digamos, la resolución de conflictos, la seguridad jurídica en el país. Son temas los cuales van a ayudar a que salgamos de este marasmo y de esta frustración que sienten muchos. Pero reitero, no vamos a lograr estos objetivos que creo que son compartidos pateando el tablero. Tampoco es una opción mantener las cosas como están, Pamela. Yo creo que eso es claro y es la gran lección que todos debemos de tener, qué hay que cambiar de verdad, porque en nuestro país, lamentablemente, llevar adelante reformas ha sido muy complicado. Tocar el esquema laboral en nuestro país es como una vaca sagrada. Tiene que haber un énfasis en regular lo formal y olvidarnos que tenemos una gran informalidad en el país. No solamente laboral, sino la vivienda informal, asignada, que haya un tema de intervención que es clave. nos enfocamos mucho en regular la minería formal y dejamos de lado toda la minería ilegal que depreda al ambiente. Nos focalizamos en regular y sobre regular la agroindustria de exportación, pero tenemos a más de dos millones de trabajadores agrícolas sin ningún tipo de beneficio, digamos. Entonces yo creo que hay que ser congruente de tratar de pensar en un país sin dualidades y focalizando la acción en aquellos segmentos donde requiere intervención pública. Pero estamos de cierta forma matando, digamos, al huevo que pone la gallina. Los huevos de oro. No podemos distribuir pobreza. Hoy en día los países que han optado por los modelos que el señor Castillo propone están en crisis. Ecuador ha perdido la elección y no ha logrado volver a entrar al candidato del señor Correa justamente porque es un país en crisis luego de haber optado por esas medidas de tener un Estado omnipresente donde 80% de la actividad digamos de ese país la actividad productiva es pública. Bueno, eso finalmente se paga factura. Son políticas insostenibles y ya lo hemos visto en nuestro país y a mí me preocupa muchísimo también la no lo hemos discutido es la gran total falta de conciencia de las limitaciones presupuestales y la estabilidad macroeconómica. Se habla con una ligereza de las reservas internacionales del Banco Central y acordémonos que hace 30 años cuando no teníamos recursos y el gobierno entró en una digamos financiamiento de déficits a través de la maquinita con préstamos del Banco Central cuando teníamos un Banco Central subordinado al gobierno eso causó hiperinflación y causó 70% de pobreza en el país. Entonces no volvamos a ese escenario. Hay que aprender de los errores que se cometieron en el pasado. Yo le agradezco mucho habernos atendido esta tarde y haber esbozado el panorama del que nos enfrentamos si es que el plan de Perú Libre del candidato Pedro Castillo se ejecuta tal cual está en blanco y negro. Se reclama en realidad de ambos candidatos fijar una hoja de ruta comprometerse y en el caso del señor Castillo moderar como usted ha dicho un poco su discurso le agradezco mucho señor Castilla de Rosentirio Buenas tardes Gracias Pregunta vamos a cerrar la pregunta que hoy planteamos en nuestra cuenta de Twitter